Señor, hay dos en tu casa, Padre poderoso, quita todos los ojos, Padre, que permita más alabanza, por toda libertad, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, Señor, dale estas palmas al Rey de Reyes, y Señor, el Señor, el Señor, el Señor, y a ti vive, y a ti vive, y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu pueblo, tu pueblo, Dios, 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 Dios La pared a él, la pared a él, la pared a él, la pared a él. La pared a él, 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 la ¡Alabante la teléfono! Llegarme tu deseo, no sabré, alabar tu alegría. Tú eres de la pastela, tú eres de la pastela, tú eres de la pastela, tú eres de la pastela. Llegarme tu deseo, no sabré, alabar tu alegría, alabar tu alegría. En las naciones, bien, me alabaré, me encantaré, me encantaré, me encantaré, me encantaré, en las naciones, bien, bien. En las naciones, bien, me encantaré, 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 ¡Gracias! 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 ¡Liber! ¡Liber! ¡Yo soy libre! Las cadenas de la barrigo rosas ¡Liber! ¡Yo soy libre! Para tratar, para pensar, para gozar ¡Avención! 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 ¡Por la sangre! ¡Jesucristo! ¡Yo soy libre! ¡Liber! ¡Avención! ¡Avención! ¡Por la sangre! ¡Jesucristo! ¡Yo soy libre! ¡Aleluya! ¡Jesucristo! ¡Cuántos son libres! ¡Jesucristo! 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 Y en la vida de tu amor Vuelve en mí Y en el Dios de Cristo Vuelve en mí Vuelve en mí Vuelve en mí Con calidez en mi corazón Y en la vida de tu amor Vuelve en mí Y en el Dios de Cristo Vuelve en mí Aleluya Vuelve en mí Y en el Dios de Cristo Vuelve en mí Con calidez en mi corazón Y en la vida de tu amor Vuelve en mí Y en el Dios de Cristo Vuelve en mí Y en el Dios de Cristo Vuelve en mí Y en el Dios de Cristo Vuelve en mí Aleluya Queremos sentir tu presencia Señor Cada momento Trabajante Venimos Vuelve en mí Señor Y en el Dios de Cristo 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 Por corazones sinceros, llenos de alabanza, y de la oración. Venimos ante mí, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de la oración. Venimos ante mí, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de la oración. Venimos ante mí, Señor, con corazones sinceros. Venimos ante mí, Señor. Venimos ante mí, Señor. Venimos ante mí, Señor, con corazones sinceros. Gracias, Cristo. 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 Levantemos vueltas manos del Señor, Señor y tú. Gracias, Cristo. 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 Gracias. Gracias, Cristo. 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 de poder, que haya un Cristo que dice la Biblia que todo lo que le pidiéramos al Padre creyendo en su nombre, lo recibimos, y ahí lo debieron, todo el dinero del poder creer que Él fue, el poder mío se manifiesta a través de la luz, no se manifiesta a través de la luz, no se manifiesta a través de decir, bueno ya pedí, pero yo no creo, se manifiesta a través de decir, yo creo que esto, si esto me lo oyes, Él también se va a manipular y a todos los niños, pasan al cuarto acá de la derecha, lo oyes al Señor, levantemos nuestras manos y cierren sus ojos en esta hora, vamos a orar por las peticiones que fueron expuestas y por las que no fueron expuestas, hay necesidades que ustedes, algunos conocen pero que no fueron expuestas, hay otras que ustedes no conocen pero que están presentes y sobre todo que el Señor las conoce, así que vamos a orar, cerremos nuestros ojos e invoquemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, diríamos, oh amantísimo Padre, delante de tu presencia, venimos delante de ti Padre, exponiendo Señor, cada una Padre, de las necesidades de tu cuerpo, cada uno del que es el amor que hay, el dolor que hay, la necesidad que hay Padre, de presencia Padre, y necesitamos Señor ese poder para tu gente Padre, que sea manifiesto Señor, que sea la presencia, que tu seas unificado otra vez Padre, de la condensación en esta hora, que un asilo Padre, que aumenta esta fe y le desvía que no quiere, queremos creer, queremos creer, que es un Dios poderoso, un Dios real, que pueda hacer las cosas imposibles para el hombre, así todo, todo lo que es posible, en el nombre de Jesús, delante de Dios Padre le pedimos Señor, por toda una de las necesidades, por estas maldades civiles Padre, por estas cosas del día de mañana, queremos que estén tu voluntad, queremos esta mano poderosa Padre, que te hagan creer, queremos que estén tu voluntad, queremos que estén tu voluntad de Dios, porque que todos creen, todos creen que hay un Cristo verdadero, que no ha vuelto, que no ha resucitado, que no ha resucitado, que sigue nuevamente, con el mismo poder, Aleluya. porque lo salvo en la cruz del nuevo año en el nombre de Jesús de lo que ha dicho que Cristo está por cada hombre de la persona, cuando mencionaba el pueblo del Señor ese dolor, Padre que ha incaido el corazón que ha incaido la alma, Padre buscando una respuesta buscando, Padre, un momento Padre, de poder encastar, Señor, este gran gozo del poder de Dios en el nombre de Jesús así como acabo de decir yo no voy a pedir que abra su Biblia abra su Biblia en el libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el reciclo 8 el tema de esta noche hemos titulado el poder de testificar lo que se hace el poder de testificar a los Hechos de los Hechos según los reyes que se que está escuchando pero vale hermano si me pasa la palabra por favor que no se me despierta orando esto es capítulo 1 versículo 8 cuando se oye no se me despierta no se me despierta una vez y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así me despierta la virtud del Espíritu Santo que vendrás yo de vosotros aleluya y me seréis testigo en Jerusalén y en toda fe y en toda fe y en toda fe y hasta el último día ahora no se me despierta gloria 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 queremos entrar en la palabra del Señor déjenme decirle que que estamos volando al Señor de tratar de poder impartir la palabra del Señor y terminar lo que teníamos desarrollado hace un par de semanas concernienta a mi poder habíamos ya hablado el poder para la barra el poder de la obediencia pero hoy queremos hablar el poder de testificar ¿verdad? y el testificar es tu mandamiento por eso por eso lo que estaba aquí en la lectura yo dije que cuando recibiera este poder este poder que lo transformó a la barra iba a empezar la primera evidencia la primera evidencia del poder manifestado de Dios tiene el poder testificar el poder testificar el poder testificar el poder testificar es el elemento esencial que va en conjunto con la adoración cuando bien hemos hablado de poder convergirnos dentro de la obediencia dentro del poder del Espíritu de Dios se manifiesta esta violencia es que el elemento esencial es el poder classificado y es esencial para el poder del Espíritu Santo en el versículo 7 aleluya, gloria del Señor cuando el Señor ya decía que el Señor había puesto todo un alma solo a contestar esta palabra a contestar significa autoridad pero en el versículo 8 en el aquí la palabra de virtud es gracia con dominación es la energía esencial es la dinámica del Espíritu mismo de Dios que nos permite hacer la obra de Dios que nos permite hacer el mandamiento de la jerárquica condición que nos permite hacer el mandamiento de la jerárquica condición para la palabra de Dios gloria del Señor gloria del Señor y empezar a desarrollar la testificación que había que apastar en el juicio porque dice que iban a estar en el ejército del Señor porque siéntric no me lo рассказó porque tienen que hacer porque van a estar en su frente porqueile de Miller que es lo que salesman de ellos que salió de la vida de ellos He痛 de del Señor porque tenien que haber 좋ado que tenien que haber experimentado que tenien que haber experimentado des Everything con Su palabra, con Su Morma, con Su Rua, con sus trust! Con Su Power, con Su devenu noche con Tu Pyramon. ¡Fred Blood! ¡Fred Blood! ¡Fred Blood! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y 17 dice que es hijo y por todo el mundo y predicar en el Evangelio de la criatura y estas señales estas señales se dirán a los que creen que el Evangelio es nunca hasta el mismo registro de 24, 47 y que el arrependimiento y el perdón de pecados se predicase en su nombre entre todas las razones y así yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedamos vosotros en las ciudades de Israel hasta que seáis inmestidos del poder en los altos a lo menos dice que va esta 21 entonces Jesús le dijo como el Padre en el mío escuchemos bien como el Padre en el mío yo quiero ser mío y cuando hubo dicho eso aleluya aquí voy a hablar y cuando hubo dicho eso y el Padre seguía hablando mientras ellos poniendo atención mientras ellos empezaban a creer de nuevo y se sopló sobre ellos y cuando sopló él les dijo aquí está en el verde coste este es antes de esto en el capítulo 2 y se sopló y dijo recibí recibí el Espíritu saludo alabado recibí el Espíritu saludo desde este momento aleluya dice la Biblia que le estaban alabando le estaban alabando tenía una adopción intensa no había una desconexión con ellos él sabía que no había más él sabía que no había otro rumbo solamente era creer creer que lo que él hablaba era siendo real y hallando y empezó a un mal de ellos empezó a mandar le busco un cambio y se la vi que nunca me empezó a hacer gozo o se adelantaron me empezó a una pintada me empezó a una mamá regresando al texto hoy se ha llenado de actos empezamos a sacrificar Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive aleluya 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 era la fecha más de la fecha aleluya tenía que decir que Cristo real está pasando en un ciclo así no me gusta la salida pero has escuchado ya tienes que ir se lesiona aquí en mi mercado se lesiona el uso de poder pero tú tienes tú tienes que congelarlo tú tienes que alelarlo tú tienes que creer que este vivo Cristo puede ante el milagro puede contestarte y testifica la fecha más aleluya 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 Los problemas nos terminaron, aleluya, la persecución de un tipo más duro, y más duro, y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya, y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya, y más duro, y más duro, y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya, y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya, y más duro, y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya, 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 y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya. Habían recibido el poder, aleluya, y más duro. Los problemas nos terminaron, aleluya. Los problemas nos terminaron, aleluya. Los problemas nos terminaron, aleluya. Y todos fueron, espacios, por toda la tierra de ustedes, amaya. Aleluya, aleluya. Pero ese poder, del Espíritu Santo, que empezó a pegar en ellos. Aleluya, empezó a pegar en las mentes. Empezó a pegar en los corazones, desde ese día del Cantecosés. Aleluya, un momento para Dios. No solamente yo de lenguas, sino que eran buenos amigos hombres. Estos hombres, aleluya, eran espantados por cualquier cosa. Eran hombres diferentes, con carácter diferente. Venían problemas, venían angustias. Y yo decía, ya voy a dejar de criticar. Voy a dejar de criticar. Voy a dejar de criticar. Era el hombre que, en el momento del problema, agarraba la palabra. Cuando empezaban a abrazar. Y el mundo empezaba. Cuando empezaban a desinitar, empezaban a desablar. Cuando pasaba, el Espíritu Santo, cuando se abrigaba. Cuando se abrazaba, se convertía en el escudo. Cuando se abrazaba, con el montaje, con la mano se canta. Que el camino que viva. Para la iglesia, que el camino que viva. Para la iglesia. Para la océan, Señor. Aleluya. 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 Dice y ahora Señor Mira sus amenazas Mira lo que me pasa Mira lo que estoy pasando Mira la tribulación No lo puedo más No veo la salida No encuentro la respuesta Pero dice Diciendo Dice mientras se extiende A sus manos Para salgar En señales y prodigios Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús Y cuando hubiera Orado Iglesia Y cuando hubiera orado El lugar De poder estar unido De Dios Por Por Los galleros Del Espíritu Santo Y a la rama De Dios ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Es por piedad, sinceridad, con la repetición sincera y seria Con este término, dice Hebreos, capítulo 10, versículo 14, versículo 15, versículo 22 Dice, porque con una sola ofrenda, fíjense bien, una sola ofrenda, no dos ni tres, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados Ahora, mis hermanos, dijo el Espíritu Santo, está bien, testimonio para nosotros Fíjate bien, testimonio de que Él es real, de que Él está aquí Él te da testimonio a través de su Santo Espíritu Él está listo para darte lo que tú quieres Aleluya, sigue diciendo Así que hermanos Así que hermanos, defiendo Libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo No necesitas, no necesitas más Solo necesitas creer Necesitas creer Necesitas acercarte al altar Y todos los poderes La calidad del poder Grito porque el camino nuevo Divino Acerquémonos Con corazón sincero En plena servidumbre de fe Purificando los corazones De mala conciencia Y lavando Los cuerpos de la alma pura Dice 19 Libertad 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 El lugar santísimo Por la sangre de Jesús Aleluya 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 Dice Lucas Aleluya Capítulo 12 Aleluya Versículo 5 De 5 a 13 Dice Ya les dijo Aleluya Aleluya Yo no te voy a quitar al altar Yo no te voy a decir que venga Decir a vender Lo que tú quieres Yo no tengo Lo que tú quieres Pero aquí en el altar Esta es lo que tú quieres Esta es lo que tú necesitas Pero dice la Biblia Quieres rico Quieres de vosotros Serrá un amigo Que irá a él venir a donde Que le diga amigo Vescame de España Y a pesar de que nos levanta Pregártelo por ser su amigo No lo dices pero sin importar Que siga tocando Que siga llamando Que siga gritando 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 No lo dices el Padre celestial los dará el Espíritu Santo a los que le piden aleluya piden busca toca aleluya encuentra y son mal o 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